Entre las novedades, es importante que toda la ciudadanía en Manaví y también en Santo Domingo conozca que los carnets tienen vigencia. Hay una extensión del plazo de estos que están considerados. Todos aquellos que tengan la rotulación del CONADIS tienen vigencia hasta el 30 de junio del año 2022. Y los que tienen el rótulo del MSP tienen una vigencia hasta el 30 de junio del año 2023. Es decir, todos los carnets que están circulando tienen vigencia. Y no tienen ninguna institución en sí, ¿por qué mandarlos a cambiar? Es decir, están totalmente valorizados. Bueno, normalmente algunas personas vienen a cambiar justamente porque en ciertas instituciones les solicitan que actualicen su carnet o en otros en recalificación. Recordándole a la ciudadanía que eso es un derecho. Nadie tiene la obligación de pedirle ninguna institución a alguien que tenga una recalificación. Ese es un derecho voluntario de la persona o tal vez de un juez, pero nada más. Bueno, nosotros en el USAID normalmente hacemos la atención psicológica, la orientación en la persona. Trabajamos con ellos aproximadamente seis meses en actividades de tipo logística, lúdicas, preparando a las personas para el mañana. Normalmente tratando de que ellos puedan insertarse a las actividades básicas en la vida de la vida. ¿El tratamiento ambulatorio o hay... Nosotros tenemos ambulatorios que los hay justamente en este sistema ambulatorio intensivo. Pero todas aquellas personas que tienen un problema de conducta un poco más fuerte, nosotros los proponemos en el CETAC, que es un centro especializado de tercer nivel donde quedan las personas internas que tienen toda la voluntad de hacer un cambio para su vida y de dejar las drogas.